¿Te ves haciendo algún tipo de periodismo que no sale en tu historia? Por eso os he dicho que yo, primero que estudié para periodistas, yo primero soy periodista, después soy periodista deportivo, en la circunstancia que dura ya muchos años en el mundo, pero yo he conseguido totalmente capacitado por el tema de periodismo, y de hecho, el que lleva el periodismo en la sangre, si ahora mismo hay una noticia aquí a la vuelta de la esquina o ahí fuera, según lo que se sienta el periodista, cogerá un micrófono, un teléfono, me informa nada de lo que está sucediendo, porque eso se lleva a la sangre, la especialidad que sea de política, nacional, internacional, hechos puntuales, creo que para periodistas que se sienta realmente así, tiene que comunicarlo, porque soy periodista, es comunicado. Y antes ha comentado también tu trayectoria con la radio, ya que es uno de tus primeros trabajos de periodista con la radio junto a Joaquín Soler Serrano y a Antonio García. ¿Cómo recuerdo esta etapa? Mucho cariño y mucho recuerdo hacia ellos, pero gracias a los dos, que fueron los que me pedieron la oportunidad de la radio con Antonio García, ahí te lo conocí a Joaquín Soler Serrano, y a la próxima semana ya se conocí a la parte de la semana, después me iba a televisión, 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 me iba a televisión y me iba a televisión. Ahí tuvimos aquí otro debate sobre, un taller sobre periodismo deportivo, que ha sido por Bamba Castaño. ¿Qué te parece el nuevo concepto que han inventado, entre comillas, las partes de... ¿Qué te parece? ¿A qué te refieres? ¿A lo de Cortes 4? A Cortes 4, bueno, es un sistema que está bien, es una especie de tertulia entre dos, hay que... Bueno, lo que siempre nos han dicho... ¿Puedas darte una cámara? ¿Puedo evitar algo? Como si se lo contactas al vecino de tu casa, como si se lo contactas al vecino de tu casa, como si se lo contactas al vecino de tu casa, o con amigo que lo tienes al lado, le cuentas cosas y te cuenta cosas, y al final haces un programa que le encanta a la gente como lo contacto. Vale, y el fútbol, por suerte o por desgracia, acapara casi todas las portadas y casi todas las opciones de deporte de los informativos. ¿Tú crees que esto debería cambiar o no? Yo siempre digo que el fútbol en España es el deporte rey, ¿no? Ya saben que el atletismo es el... A ver, el atletismo siempre decimos que es el deporte rey, pero yo creo que el fútbol es el deporte rey, pero es nuestro país, la prueba es que... En la frase que también dice que hay fotos de medicina, todo el mundo opina, o sea, es el deporte que más conoce, hay gente, el debate que las políticas generas, en que se habla de hombres, en que se habla de hombres, en que se habla de lunes, 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 en que a la gente le manda el fútbol, que es lo que más quiere saber de las cosas que hay. Y por último, ¿qué es lo que debe hacer un estudiante como nosotros para poder llegar a... hacerse un vuelo en el periodismo deportivo? ¿Qué conceptos darías para llegar a... ¿no? A ser algo en el periodismo? No. 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 Seguramente, pues eso, que tengáis... que tengáis ambición, que tengáis... que nos importen los días, las horas, para estar dedicando a un gobierno la información... Oye, que es un punto que mira alto, o sea, que nos conformes con el gobierno, es decir, si hay una noticia importante, si quieres entrevistar al presidente del gobierno, trata de entrevistar al presidente del gobierno, no te quedes a la respuesta, no se quita el Estado, al ministro, ya te quiero bajar a la luz una vez. Si no entrevistas al gobierno, a lo mejor entrevistas a un lazo, o se quita el Estado, pues si empiezas por la baja, a lo mejor terminas a tu estado, o a alguien le vas abajo, no se me tenga esa ambición, esa ambición, me he dado la mano. Por supuesto. Muchísimas gracias.